Por segundo año consecutivo, el MARN entregó reconocimientos a instituciones, organizaciones sociales, empresas, centros educativos y sociedad civil por desarrollar buenas prácticas de ahorro y uso eficiente del agua, como parte del avance en la gestión integrada del recurso hídrico en El Salvador. Los proyectos ganadores tienen como eje principal la protección y recuperación de fuentes de agua, implementando prácticas sencillas de uso eficiente de las mismas y que son la herramienta principal para que la población favorecida pueda y ejerza el buen uso del recurso. Creo que eso es una tarea de todos y de todas. Por eso nos encanta reconocer estas buenas prácticas. Por eso vamos a premiarlas este día. Porque son un ejemplo. Porque todos debemos actuar de esa forma. Y si todos actuamos igual, este país va a ser un país maravilloso. Lo es ya, pero todavía más. Ejemplo de ello es la Asociación de Mujeres de Morazán, galardonada en la categoría Asociación Comunitaria por su interés en la preservación y el buen uso del recurso hídrico a través del fortalecimiento de la gobernanza en el municipio de San Fernando en Morazán. Estamos viendo, ¿verdad?, las necesidades que hay en nuestro municipio. Estamos viendo dónde está más el estrés hídrico. Entonces, por eso le apostamos a este proyecto. Y estamos agradecidas por habernos dado la oportunidad de que las mujeres sí podemos hacer cosas. En la categoría Industria, Kimberly Clark se agenció el galardón, ya que esta empresa reutiliza el 80% de agua en la fabricación de papel, a través de su planta de tratamiento de aguas residuales, lo que disminuye el consumo del recurso hídrico y permite la disponibilidad de más agua para las comunidades de San Juan o Pico en la libertad. Para Kimberly lo que reafirma es su compromiso y su política para protección del medio ambiente y hacer que definitivamente los recursos hídricos sean accesibles a todos. Estos ganadores demuestran que es posible cambiar prácticas y están conscientes que el agua no es un recurso infinito.